Está Marcelo Elizondo, consultor económico, experto en comercio exterior. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu impresión sobre las medidas anunciadas? Primero, que van corriendo detrás de un fenómeno que ya no pueden controlar. Hay un montón de inconsistencias en la economía argentina que vienen de largo y que se van agravando y tratan de ser abordadas por parches y medidas transitorias y el mercado les da la espalda. Segundo, que me parece que en la medida en que vaya transcurriendo la campaña electoral, una economía que depende tanto de los controles gubernamentales, de las decisiones de los funcionarios, cuando los funcionarios van perdiendo poder, porque eso es lo que está indicando el humor político, tienen menos herramientas. Por lo tanto, vamos viendo un empeoramiento, una precarización de esa situación. Y tercero, que a mí me preocupa que van quedando menos herramientas, porque cuando los parches más o menos te ha dado una sensación de control, que si miraban los números no había control, pero no se desbandaba, bueno, seguimos así. Pero ahora van quedando pocas herramientas y hay un momento en el cual hay que tomar decisiones de fondo. Pero el gobierno ya no puede tomar decisiones de fondo, no tiene tiempo, no tiene capacidad política, por lo que la situación es muy complicada. ¿Tenés información sobre si esto significa que está cerrado el acuerdo con el fondo, o que no está cerrado, y qué impacto puede tener sobre todo esto? ¿En el comercio, en las importaciones, podría faltar algo, no va a faltar nada? Mira, en el comercio está faltando, en las importaciones está faltando, ya hace mucho tiempo, los límites a las importaciones, que paradójicamente hay límites a las importaciones mientras las importaciones suben medidas en dólares, lo cual marca el efecto de la política de discreción. A vos te permito, a vos no, ahora sí, pagá después, y eso claramente te genera esto de suben la demanda de dólares para importar y faltan importaciones para producir. Y es arbitrario, además. Absolutamente arbitrario. ¿Qué falta, Marcelo? Bueno, insumos para producir en muchísimos rubros, en la mayoría de las actividades industriales. Te faltan máquinas, te faltan repuestos para que las máquinas funcionen cuando se necesite a reparar, y te faltan insumos para la producción. Lo más probable es que además eso se mantenga por lo menos de acá hasta que se ajuste, porque, a ver, a mí me resulta curioso esto de que hay devaluación, no hay devaluación. La verdad es que el dólar que vale es el dólar de mercado. En el año 19, cuando empezó este gobierno, el valor del dólar era aproximadamente 60 pesos. O sea, vamos a terminar este mes con un valor de dólar de mercado que va a ser 10 veces el valor de dólar del inicio de la administración. Bueno, el valor del dólar... El dólar fitito. El dólar fitito. Cuando recién veía el meme de julio se va en 600, me acordaba que en fines del 19 valía 60. Bueno, eso te está marcando un montón de inconsistencia. De acá hay problemas de confianza, problemas de un modelo que ya no cierra más, problemas de falta de programa, y además de falta de tiempo. Por lo que tenés problemas por todos lados. Tenés un overshooting en términos de precios, quizás en términos cambiarios. Explica qué es overshooting. Bueno, ante la duda todo el mundo juega al corto plazo, y demanda dólares, y anticipa importaciones, y difiere decisiones, y sube precios por las dudas, porque vos no sabés lo que viene. La previsibilidad es muy importante, el futuro es muy importante en la toma de decisiones. Y en ese marco, bueno, me parece que hay poco margen de corrección para la administración en este momento. Y después hay problemas como hoy, como conseguir un auto, y con estas medidas se pueden incluso agravar, por ejemplo, para que... Y hablo, no estoy hablando de algo de lujo, estoy hablando de alguien que por ahí necesita un auto, una camioneta para trabajar, ¿no? Bueno, primero porque probablemente no haya... La mitad de los autos que se ven en la Argentina son importados. Claro. Y la otra mitad que se hacen en la Argentina se hacen con insumos importados. Pero segundo, supongamos que yo tengo un auto, y que lo tengo en venta, y la verdad es que ante la incertidumbre, espero, lo guardo, si en pocos meses vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo tipo de cambio, un nuevo programa económico, nuevos precios, espero. Por lo que no solamente tenés un problema de producción, falta de importación, sino tenés un problema de expectativas. Y con este escenario, ¿qué hay que esperar hacia el 13 de agosto? Y después del 13 de agosto. Bueno, por lo pronto, lo que yo creo que hay que esperar es lo que tenemos ahora. Vos tenés una degradación del valor de la moneda inexorable. Vos tenés 2 billones de pesos emitidos en lo que fue de junio. 2 billones de pesos. ¿En un mes? Tremendo. Sí, inexorablemente lo que vos tenés es pérdida de valor de la moneda. Cuando uno ve inflación, cuando uno ve disparar el tipo de cambio, lo que hay detrás es una pérdida de valor de la moneda. Eso es por razones objetivas y problemas de confianza. Esperar en adelante. La de mínima es esto. A lo mejor el tipo de cambio en algún momento se estabiliza y después pega un escalón hacia arriba y se vuelve a estabilizar. Esa es la de mínima. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Esta es una economía absolutamente dependiente de las decisiones de la autoridad. O porque hay regulaciones efectivas, formales, o porque hay regulaciones de hecho. Hay mensajes que la política emite a los actores económicos. Si después del 13 de agosto la autoridad política se queda con menos poder porque el resultado no es bueno, ahí hay una pérdida de capacidad de administración. Las palancas ya van a funcionar igual. Por lo que también, ¿qué queda después del 13? Va a depender mucho del resultado electoral. ¿Y cuán cómodo se llega al 13? Porque dábamos por sentado que, bueno, Maza la va llevando, por ahí sabe manejarse con la táctica, con el día a día, no ve a largo plazo, pero zafa. Ahora me parece que hay dudas respecto de hasta el 13, de poner un poco la mirada un poco antes. ¿Compartís eso o no? Bueno, la pregunta es que es zafa. Porque si vos tenés... Que no les flota, que no hay una corrida cambiaria, que no hay una devaluación antes del 13. Bueno, en términos económicos, si vos tenés 7.000 millones de reservas negativas, tenés el dólar a 550, tenés una caída del PBI de por lo menos 3%, tenés buena parte de la economía esperando para tomar decisiones porque no sabés cómo sigue, la verdad es que eso no es zafar. A lo mejor, en los términos de la sensación que hay en la Argentina, que tenemos la memoria del 2001, del 89, para los que ya somos más viejos, bueno, a lo mejor zafa. Pero en términos de economía, eso no es zafar. No, pero yo digo una crisis, digamos, un escenario que te genere otra vez, como fue con Guzmán, una crisis política, eso voy también. ¿Ves eso como posibilidad? Bueno, yo creo que ahí Sergio Massa tiene una ventaja, que es que es la figura política en el gobierno, recién decías, es el presidente, es el vocero, es el ministro de Economía... Y el candidato. Y el candidato. Además es el jefe de gabinete, porque está a cargo de la administración, y casi el canciller, porque va al mundo, o sea, es todo. Bueno, él tiene una capacidad política dentro de la administración que lo hace menos vulnerable a una crisis. Claro, el mercado siempre puede voltearte, pero no hay mucho margen. Yo a él lo veo fuerte, con mucha capacidad de generación de autoridad política. Pero de los límites de la administración hacia adentro. Pero con poca credibilidad, evidentemente. Y un país con un 110, 120% de inflación anual. O más. Pero yo me quería meter en este tema, que para mí es como cultural y discursivo. Y es, ¿qué es una crisis? Y vos decías, ¿qué es llegar bien? Yo te digo, lo planteaba en el inicio. También hay un trabajo de, bueno, crisis esto no es, devaluación esto no es, porque recuerden lo que fue 2001, porque recuerden el 89. ¿Qué le dirías al que está mirando y dice, che, está bien, pero el boliche está lleno, los gastronómicos trabajan, hay movimiento en los shoppings? Digamos, hay movimiento, los locales, no todos, por supuesto, si hay alguien que está, el local vacío, lo sabremos entender, pero hay movimiento. Entonces, no es aquella crisis de la recesión. Y sumo este elemento y te paso la pelota. Esta frase que es, preferible el ruido de la inflación al cementerio de la recesión. Esta es una operación que se machacó durante años con esa frase. ¿Qué pensás? Para decir, bueno, la verdad, sí, pero anda la cosa. Al boliche entra, gente. Bueno, primero, no existe esa disyuntiva entre recesión e inflación. En realidad, la inflación te lleva a una recesión inexorablemente. El tema es cuándo. Hoy ya los números están indicando que el PBI cae. Lo que vos estás diciendo es consumo en algunos sectores en particular, y eso es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Cuando vos tenés caída en la demanda de moneda, aumenta lo que se llama velocidad de circulación de la moneda. La gente se saca los pesos de encima y eso genera la ilusión monetaria de que consumís más y te parece que te va mejor. Ahora, yo conozco gente... El otro día hablaba con una persona que tiene una ortopedia con su esposa. Y me decía, mi esposa no está durmiendo a la noche, literalmente me lo decía en privado, por el estrés que le genera el problema de precios. ¿Qué precio le pongo? ¿Y a cuánto lo vendo? ¿Y puedo reponer? ¿Y si me voy de precio no vendo? ¿Y si vendo por debajo el precio después no repongo? Nadie sabe el precio de reposición, si está perdiendo capital. Bueno, eso en algún momento se paga y no estamos lejos de pagarlo. Por lo tanto, es cierto, puede haber alguna sensación de algún consumo como consecuencia de sacarse de encima rápido los pesos, pero el contexto, todos los indicadores muestran que tenés, a ver, más de 40% de pobreza, tenés salida de empresas de la Argentina, tenés hace más de 10 años, 12 años, no generación de empleo genuino del sector privado. Y otra vez, cuando vos tenés todos los números en base a los cuales la próxima administración se tiene que hacer cargo, reserva neta negativa, tenés un problema de falta de tasa de inversión, inversión de calidad enorme, problema de infraestructura en la Argentina, cuando tenés un problema de capital humano, bueno, la verdad es que sí, podés tener algún restaurante vendiendo más, pero en cualquier lugar del mundo crisis es esto. Pero yo insisto, yo estoy de acuerdo con vos, lo que digo es que hay un entrenamiento de muchos años, de un país que se hizo pelota varias veces, entonces están diciendo, bueno, pero hay vida, hay sonido, hay ruidos, los teatros, hay toda una construcción discursiva sobre que hay vida, tómenle el pulso a la Argentina, vive, se está recuperando. No es que lo que yo opino, yo pienso como vos, pero también hay una construcción, y ¿por qué te lo menciono? Porque Macri después dijo, fue asintomática, yo cuando decía que estábamos en un problema, esa crisis de post-Cristina, del segundo gobierno, fue asintomática, entonces más allá que la inflación ya es sintomática, hay otras cosas que dicen, bueno, no se nota la recesión. Bueno, depende del análisis que haga, probablemente desde el punto de vista sociológico, el argentino tiene un umbral de tolerancia muy alto, se banca a todas, y entonces ahí podés hacer un análisis, bueno, hemos pasado tantas crisis, una más. Probablemente eso incluso sea la causa, o una de las causas que explique, que después de tantos años de malos resultados, seguimos votando más o menos parecido, o si viene alguien y quiere hacer alguna reforma, la reacción contra las reformas es muy alta, porque así como tenemos un umbral de tolerancia muy alto, tenemos una capacidad de admisión de los costos de las reformas muy baja, eso está del lado de, bueno, no hay sensación de crisis tan grave como la que tenemos. Ahora, desde el punto de vista profesional, yo trabajo con las empresas, todo el mundo te dice esto, mi ortopedia está vendiendo, pero no sé cómo reponer, no reinvierto, probablemente me estoy desacoplando tecnológicamente, eso se paga unos pocos meses después. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Y ahora voy a charlar con...